Yo sé que te acordarás, plenamente estoy seguro Verás otro amanecer, otros brazos, otra piel Pero nunca un amor pudo, te entregué De mi vida a mí, te alegraré Con el alma te adoré, con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimiento Te olvidaré, te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo, somos tus hijos Mira, qué chica tan guapa Mira, cómo se menea, mira, moviendo la cadera Mira, mira, cómo se menea, mira, moviendo la cadera Mira, que esto te candela Muévela, muévela, moviendo la cadera Muévela, moviendo la cadera Muévela, esta cosa es buena Pero mírala, cómo se menea, mira, cómo se menea, mira, mucho Pero mírala, cómo lo mueve Pero mírala, cómo lo mueve Agachadito Moviendo la cadera Muy sopecito Moviendo la cadera Muy pegadito, moviendo la cadera Despegadito, moviendo la cadera Despegadito, moviendo la cadera Muy suavecito, moviendo la cadera Despegadito, moviendo la cadera Muy suavecito, moviendo la cadera Muy pegadito, moviendo la cadera Despegadito, moviendo la cadera Despegadito, moviendo la cadera Despegadito, moviendo la cadera